Vean, veanme a mi, veanme a mi, veanme a mi, no va a ser allá primero, sino que va a hacer aquí, pasa por su plato, señor, mi gente, lo van a pasar, a dar la vuelta, hasta llegar, allá no está bien, ahí le van a dar la tortilla, luego más tarde nos vamos a anunciar para los pocos, ok? Usen guantes, bicho, que no agarren lo que se van a comer, no agarren más, porque eso se llama desperdicio, está rico, peli, güey, está bien rico, más que acompañado con esto, rico, qué es eso? Panza, la panza, la lengua, yo pensé que ahí tenía la panza vos, pero ahí está, bicho, guantes, 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 guantes. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Levanta ese, quiero ver. Pupusa. Pupusa. Uy, qué rico se ve esto. ¿Y aquí? Un huevo con carne flechada y... Uy, qué rico. Qué rico está. ¿Dónde hay guantes? ¿Qué es lo que pueden agarrar? Eso ya es para los adultos. Ah, esto, ¿sabes? Mira, no, la Angie, yo creo que la Angie no debería de estar aquí, viejo. Mire, 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 la Angie no debería de estar ahí, viejo, repartiendo. Allí, la barriga. ¿Dónde tenía que ser? Sí. ¿Dónde está la suscriptora? ¿Dónde está la suscriptora? Decirle que te ayude. ¿Dónde quiera, papi, voy? Julio, mejor ayudarle a la, a la, ¿cómo se llama? Mira, ve, a repartir, porque no va a saber cuánto va a dar. A la Angie, anda, ayúdale ya. No, ya ella va a venir para acá. Anda, porque... Vamos a ver la Angie, la Angie va a estar así de cama. O que alguien que le esté dando, porque si no, mucho va a dar. Porque es que Julio va a dar a las que no se ha levantado. Ah, bueno. No lo toquen así, Julio. Sí, no, a ver si... Eh, qué bonita la fila, niño, cuela. Ya, del miralo. Esto es para adultos. Cuela, cuela, eso. ¿Qué tal? ¿Qué le pediste a Santa esta Navidad? Ya, pues, unos zapatos fuegados, pero todo uno me quedó. Y los demás, pues, pues, se ponen. ¿Y qué le pediste a Santa, pues? ¿Qué le pediste? Ahora, todo, todo con este chica, pues. Porque no hay en la casa de Gaby. Ah, ¿y te lo trajo Santa Claus? No. ¿No te lo trae ido? Puchica. Ah, ay, Dios. Todos los boladitos chiquitos eran y biencados estaban. ¡Juela, vos! ¡Ahí! ¿Quién es que Alejandro? Sí, igualito a los Alejandro. ¿Quién es que ustedes pasen? Pasen ya de aquí para allá. Pasen, chiquitín. Chiquitín, pasen. Pasen. ¿La mamá le va a ayudar para ti? Ahí, papá. Para que le ayude a la mamá. ¿Qué le pediste? Ya está atento, Julio. Yo tengo 11. Yo tengo 11. ¿Puede el viejo, pero el viejo, pero sí, mira así. ¡Ay, hola! ¿Y por qué no enfoca bien, vio? Porque vos tenías que darle aquí, dale el 1. ¿El 1? Sí. ¿Ahí está el 1? ¿3? ¿3? Bueno, cuando está así, tenés que enfocar. Pero ya está de noche, pero es que miren. Ah. Pero en el 2 creo que eso todavía enfoca bien. No, en el 2 está bien. En el 2 está bien. Sí, en el 2. ¿Qué andamos bien grabando? No, ya está. Eso. ¿Kiko, ¿y cuánto tenés vos? ¿Y vos cuánto tenés? El otro año ya tenés que esperarte para parar. ¿Y cuánto tenés ya, pues? 12. Ah, la barra. Lo de 4 años sí. De colado, viejo, de colado. No, ni de colado. O voy a hacer como los que están aquí, que tienen 14. Y dicen que 12. Claro. Bueno, vamos a ver cómo. Uy, miren, pollito, ve. Me da cosa decirle, decirle, está picante. Sí, porque es picante para los adultos, porque tú sabes que va. Ese es picante. Pica, decíle a los niños. Pica eso. Pica eso. Pero poquita. Hasta allá. Pica. ¿Qué será? Rico casamiento. Rico casamiento. Acompañado de una buena carnita. Rico que está bien. Acompañado de una buena carnita. Cibullines. Viejo. No siento un... Como... dame un pedacito solo asi para probar quiero probar eso no pero es que siento un olor agradable es normal de la panza un rico casamiento acompañado de carnitas y cebollines no quiero comer ahorita tengo cepillada los dientes y tal vez me regalan un beso pues me entiende que va a dar usted estelita panes relleno con quien lo hiciste ah que bien que si una llenada que va a darte y ya le iba a preguntar yo y el fresco y no me acordaba que ya lo tenía ni un solo va si 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 hey rico solo levanta la mano y llama a uno de staff ajá solo levanta la mano si pero pedimos panza a la mesa para que ya no tenga nada a la mesa pan 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 los postres después los postres que me gustan bro todo bien todo bien yo con la pena pues vamos a tener pena que se parezca y los ojos ah te parece hilo y vos quien es tu papá? a ver este es perdido, lo hayamos mal quien es tu papá? pey, como le decís vos papi pey? no, pa pa? ah bueno y vos quien es tu papá? carlito es para uno o que? a que si? a que carlito es? a que carlito es? a que es tu papá? chirilica? a que te conocí a mi papá? como le llamo? a Chimpal la comi a que tu hermano? a Chimpal esta hermana? a Chimpal este hermano? yo si he jugado con el yo? si te llamo? cuando fuimos igual a Naranjo y nosotros 4 a 4 ganamos? no nosotros? no solo con segundos damos y nosotros no daba la comida pero yo que que yo choco al cielo no te gusta el gol que lleva pero nosotros bueno pues por tener dicho mírame la fila de a celebrar mentiroso no estoy en serio y si no me esperaba la gente hombre tranquilizarte va a haber comida tranquilizarte pero si miren gente aquí está todo el ambiente quita todo el ambiente y cómo estamos pues de hombre a hombre como como y como estamos aquí están pasando tranquilito la cena navideña con relajado ya necesitamos un día así de relajamiento tranquilito a dónde a dónde a europa si hombre si ya voy a tener vacaciones yo estoy de estado a estado loco y por qué me por qué me sacas pero tú bueno pero tú bueno es vacío y yo no sentía las horas loco chavitas lo que sentía ya diferente no es que como que ya la vida como que más acelerada supongo y rápido pasan a los días rapidito yo no sentía los días sabe por qué men yo no yo no sentía me miraba sí cuando ya cuando ya mandaba mensajes para acá yo allá eran las 4 la tarde ya vivo como sabe lo que te descubrí va no cuando te publicaban a veces los chocos porque cuando decía o cuando decía vamos a estar en tal parte yo decía que ahora serán allá se tiró al pozo cuando hicieron el encuentro allí en el cómo se llama en barcelona ahí vaya más en ese día en salvadora andaba yo y allí los venía viendo a ustedes y qué horas eran como las dos y media creo y allá eran las seis de la tarde como las seis así como ocho horas de diferencia pero lo más raro fíjate que cuando salimos de era la una y venimos la una de la madrugada y cuando venimos aquí eran las seis y viajamos 12 horas no es como que habían viajado así vaya lo que pasa yo bien chicos el tiempo que dijeron vaya a la una de la silla mostraría y vos yo me desesperé en el avión me paraba y todo eso 12 horas hicimos a la una y venimos a las seis de la mañana aquí si son 12 horas pero no fueron las 12 horas correctas y cuántas crees que fueron y 12 horas 12 horas volamos que viaja que ustedes estaban en el futuro me gustó más el futuro de un lado te cambias a otro y ya como que cambia el tiempo es cierto y eso es bien raro fíjate pero vaya a la una de la madrugada eran allá acá qué hora de la caerán como las nueve de la mañana espérate la verdad de las diez eran las como las tres de la mañana aquí no ustedes cuando se salieron a la una de la mañana ya la una de la mañana acá en el salvador era la una era la una como las de la mañana no las diez cuando no es que en sí cuando cuando son ocho horas como ocho horas diferente vaya era la una de la madrugada ya aquí eran como las ocho de la de las ocho de la mañana ocho de la mañana entonces cuando venimos aquí eran las seis vaya digamos que vamos a ponerle que desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde bien loco bien loco pero imagínate no sé si no ves que yo no dormía yo no dormía porque como estás acostumbrado a un horario y que te vayas para otro